Esta niña de esos ojos, color del tiempo, tiene color joso, pero no sé, pardos, rarísimos, una mirada preciosa, una niña divina. Y bueno, tuvo suerte allí, claro. Bueno, no se olviden que esta noche, el príncipe, 23 horas, no se la pierdan. Ya estuve toda la semana mostrándole fragmentos de esa historia preciosa. Sí, un cuento maravilloso y un buen horario, sí, sí, bueno, a disfrutarla. Bueno, seguimos con nuestro Excel, vamos a ver allí qué pasa, cómo se conquista nuestra niña. Sí, esperemos que sí. A verla, a disfrutarla.